Yo tengo una impresión, la quiero compartir con ustedes, vinculada al caso Maldonado. Me parece toda una especie de paparruchada, ya de una característica, digamos, de una irresponsabilidad muy grande. Primero, los fiscales no se comunican con el juez, el juez no se comunica con los fiscales, la policía se comunica tarde con el fiscal. La ministra de seguridad dice una cosa, después dice otra, los familiares piden una cosa, los mapuches dicen una cosa, después no la pueden sostener. Ahora apareció ayer una pareja, un matrimonio en el sur que dicen haberlo visto hace... El 22 de agosto haberlo trasladado. El 22 de agosto haberlo trasladado y aparecen ahora diciendo que según ellos lo llevaron a Maldonado, que era igual, que reunían las mismas características, que era artesano, que estaba golpeado, qué sé yo. La verdad es que a mí me da la sensación de que hay una irresponsabilidad de la justicia. Básicamente, porque acá tiene que investigar la justicia. Y una irresponsabilidad de Bullrich, que está a la cabeza de los organismos de seguridad, poco antes de esta. La verdad es que la falta de respuesta, de esclarecimiento y de coherencia es lo que va embarrando esta cuestión. Ha tomado un carácter político ya indomable, incontrolable, se ha metido, es lo que decimos siempre, donde la política mete la cola, se pudre todo. Y efectivamente, yo no sé en qué va a terminar este caso, que debiera haber sido de muy fácil resolución. Resulta ser que el juez no puede ingresar en un territorio sagrado. Autodenominado sagrado. El territorio argentino, donde la justicia federal tiene amplia jurisdicción. No es que es un territorio ajeno, que es el territorio que se sospecha donde podrían haber golpeado, ocultado, tirado, desaparecido. Digamos, es una zona de sospecha. Todavía ahí no se entra. Comienza un rastrillaje lejos de ahí, en otra zona. Y ¿dónde está? A ver, ¿cuál es el sentido de todas estas cosas? Y obviamente, un mes tarde, un mes después, ¿qué es lo que se puede llegar a encontrar? ¿Por qué razón se demoró todo? ¿Se quiso ocultar? ¿Se tomó con irresponsabilidad? ¿No se le dio la importancia necesaria? ¿Se politizó de manera excesiva? Esta mañana apareció acá en Córdoba también una foto de un chico parecido, que se le trasladaron a la policía. La policía investigó, y obviamente, eso ocurrió esta mañana, acá en Córdoba. La policía investigó, y obviamente, se trata de un muchacho que junta latitas, sí, tiene el pelo largo, usa pantalones medios caídos, muy parecido a los de este chico mal donado, y nada más. Bueno, pero también comienza a mezclarse todo y armar una bola, una bola de versiones y de versiones que al final uno sabe. Pobre familia del chico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando jugábamos hace un tiempo atrás, los chicos más jóvenes se van a reír, al teléfono descompuesto? Sí, sí. Donde había un grupo de personas, muchas, 15, 20 personas, donde vos metías una frase en un extremo, y a medida que iba, le iban pasando de oído a oído, llegaba totalmente deformado. Eso parece, este caso, en la búsqueda de San Diego Maldonado, el teléfono descompuesto. Además, en la era de las comunicaciones, con la tecnología que hay, Lagarto, nosotros acá tenemos un proyecto periodístico. Este es un programa que tiene una productora, una productora periodística. Cuando hay un tema que a lo mejor, Mariana, cualquiera de nosotros, podemos poner al aire un tema que puede ser de interés público, nos comunicamos, en 30 segundos lo resolvemos. Le manda a la producción, la producción te dice, sí, pon, pi, en 10 minutos está todo resuelto. O puede ser que el fiscal y el juez no se comuniquen, no sepan uno cuál es la investigación que hace el otro. Este tema de la pareja. De la pareja es increíble. Porque esta pareja, ahora la vamos a escuchar a ver si usted le cree. Claro, esa es la pregunta. Porque también ahora la pregunta es que todos entran bajo la sospecha. Con todo testigo. Y además, todos caen bajo el ojo de la sospecha, porque no sabés si te están operando, si te están metiendo una cosa trucha, pescado podrido, si es verdad, si es mentira. Está todo manoseado. Según lo que dice esta pareja, que apareció antenoche en un canal de Río Grande. De Río Grande, de Río Grande. Dice que fueron y hicieron la denuncia a la policía. Pero el fin de agosto, el 28 por ahí. Y que le preguntan al policía, ¿y usted le envió esto al juez? Claro que le envía el juez. Van y le preguntan al juez, a mí no me enviaron nada, yo no tengo ni idea. Hoy estamos a 8 de septiembre. El juez se llama Rapapor. No, el fiscal. El fiscal Rapapor. Y el juez se llama Otranto. Y el fiscal dice, yo no tengo ni idea de esto. Pero ¿cómo? No se comunica con... O están mintiendo todos, o existe una locura ya descontrolada, absolutamente descontrolada. Bueno, miren ustedes, vamos a ver lo que dice esta pareja que apareció ahora. Que dicen haber trasladado al desaparecido hasta ahora, mal donado, haberlo trasladado en su auto y aseguran, la señora sobre todo dice que iba al lado de ella, aseguran que es este chico. A ver, ¿cómo les cae esta información que es la de último momento, la que está dando vuelta en todos lados? A ver. Primero que nada, íbamos por la ruta de Esquela-Tecas, la ruta 40. Este chico estaba parado en el medio de la banquina, en la calle, haciendo señas con las manos, que parara desde lejos, ya hacía señas. Bueno, hasta que llegamos y, bueno, mi pareja le pregunta si lo podía llevar. Y nosotros teníamos una consigna que no íbamos a llevar a nadie, pero lo vimos tan defenso y que no tenía ropa, no tenía abrigo, no tenía nada, de nada. ¿Ropa sí tenía? Sí tenía ropa, pero la ropa muy liviana, no tenía campera, era un buzo, zapatillas rotas, sus guantes, que eran las medias, eran medias, se las puso de guante. Eso lo charlamos entre nosotros cuando íbamos, campera nada, estaba lastimado. Bueno, acá tenía una marca. Tenía una marca en la frente. Grande, como si tuviera mucho tiempo algo apretado ahí. Como si hubiese tenido una venda todo el tiempo, porque tenía desde acá hasta acá, como si fuera una paspadura, así, ¿no? Como algo lastimado de una venda muy apretada de algún tiempo, así. La nariz, por ejemplo, también lastimada. Le preguntamos qué le había pasado. La piel muy ajeada, muy demacrado, muy delgado, porque se ve que la ropa le quedaba grande, su buzo le quedaba grande. Le preguntamos por sus cosas, dijo que se la habían robado y que había, en una pelea, la habían golpeado. Primero le pregunté cómo se llamaba, no me contestó nada, porque estaba muy triste, muy ido. Eso hay que recalcarlo, estaba una persona como shockeada, muy ida. Y después él dijo, no, tengo 28, recién cumplido. Y ahí es donde él dice que su cuñada lo había llamado para el día de su cumpleaños. Entonces yo le dije, pero tenía teléfono, sí, dice, pero me lo robaron cuando los hombres malos me pegaron, me robaron la mochila, me robaron la campera, me robaron, dijo. Al haber observado la marcha por la televisión y ver la foto, porque a la noche cuando llegamos pasaron el noticiero y mostraron la foto. Entonces le digo, la llamo a ella y le digo, mirá, no vas a creer, la persona que levantamos en la ruta es este muchacho. Que eso fue el día lunes 31. Digo, ¿cómo puede ser? Mirá qué casualidad, ¿qué nos tocó a nosotros? En ese momento llevaba nada más que un bombito, tipo tamboril, más o menos 30 centímetros de alto. Ese tamboril se lo habían roto en la marcha y él lo había arreglado. Sí, cuando él estaba así, porque estaba muy conjado, se ponía así, viste, y con la cabeza baja, lo que sí hacía con el tamboril es, voy en el camino con mi música. Voy en el camino con mi música. Eso sí, lo hizo muchas veces. Incluso cuando se le preguntó el nombre, él tampoco nos dio el nombre. No lo dio el nombre. Y nosotros no lo sabíamos. Sabía que había un chico perdido, porque nos habían preguntado en la ruta, pero más adelante... Pero hasta ese momento ignorábamos todo. Quería llegar a Comodoro para trabajar. Y ganarse unos pesitos. Ganarse unos pesos para la comida. Yo le predigo, pero hijo, ¿cómo te vas a ir a Comodoro si en Comodoro también hace frío? Yo necesito trabajar, dice, me iré a Puerto Madre, dice. Él quería seguir esa ruta, Comodoro-Puerto Madre. Eso está también en la exposición que nosotros hicimos el día 31 en la comisaría de la calle Rigorante. De hecho, lo dejamos en la primera entrada hacia el centro de Teca, digamos, que es un pueblito chico. Y después de que hizo, no sabemos, porque ni lo miramos para atrás, ni lo miramos para adelante. Si nos extraña a nosotros... Nos dejamos como cualquier otra persona que levanta en la ruta para ver una mano, nada más. Su cara, su rostro, muy avejentado también. Eso está muy triste. Muy triste, muy frío. Un hombre que estaba... Muy frío. Muy frío que... No quiero decir otra cosa, pero tenía, como quien dice, muy poco tiempo como para sobrevivir. En esos seis días que habíamos encontrado todo esto en la televisión, nos dimos cuenta que, obviamente, que era él. No había forma de que no sea él. Es imposible. ¿Qué hicimos ese día cuando llegamos? Es imposible en la nube de la nada encontrar a una persona tan parecida. Sí, lo que decía era de que él no lo sabía tocar, pero que lo fabricaba al tamboril. Yo recalco que le entreguen esta nota, a lo mejor sacan algo los familiares del tamboril, que él no lo sabía tocar, que la cuñada lo llamó, por ejemplo, el día de su cumpleaños. Yo no sé si me dijo que era la primera que lo llamó, algo así, que le dio una gran alegría, de las hierbas medicinales, que él hacía las infusiones, que también, que tomaba eso, lo hacía, no sé, algo así. Que le gustaba el chamamé, que había andado por la quiaca. Son cosas que la familia debe saber. Sí, sí. Y para que comprueben si esto es verdad o es mentira. Para mí era él. No hay otro. Es él. Después de ahora yo no me quedo en duda. ¿Qué pasó después? No sé. Esta es la nota que está dando vuelta ahora. Ahora, las personas que están allí, ¿habrán reconocido de verdad, lo planteo desde la duda porque se ha generado un caos informativo muy grande? ¿Estarán aportando un dato verídico o se habrán confundido? Como se confundió el camionero que dijo que lo había llevado a Gualeguaychú, o como se confundieron la gente que vieron anoche a un muchacho muy parecido, que la policía acaba de desmentir, vive acá en Barrio Maldonado. La mujer parecía muy convencida. Sí, claro. La mujer parecía conveniente, el hombre no. Pero puede ser que también hayan llevado a otra persona con las mismas características. Digamos, chicos así con pelo largo en el sur, es bastante común. Ahora, la mujer habla con absoluta seguridad. Sí, sí. El otro tema es, ¿por qué razón, si estas personas llevaron el 31, fue no? 31 de agosto. La denuncia a la policía, hoy todavía la justicia no la tiene. Ese es el tema central. Al margen de decir, ¿esto es cierto o es mentira? Vamos a suponer que sea así, es mentira. Bueno, el fiscal tendría que decir, no, me llegó la denuncia pero la hemos desestimado, porque no coincide, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que le llevaron la denuncia, dice el jefe de policía de la zona, del destacamento, el comisario, yo le giré la denuncia al fiscal, y el fiscal dice, yo no tengo ni idea. Entonces, uno de los dos miente. O el fiscal oculta, o el comisario miente. O sea, el integrante del gobierno judicial de Río Grande, el que receptó esta denuncia, no se la giró al juez que está en Esquel. Exactamente. Al juez Otranto, o al fiscal de Rapaport. No la tienen. No la tienen, bueno. Hasta ahora. Pero, digamos, Diego, yo quiero creer que no nos vamos a encontrar dentro de 10 días con que la señora es militante de no sé quién y de no sé cuánto, y el señor es cuñado de no sé qué otro funcionario, y esperemos que no sea así. No, no se puede jugar tanto. Pero, ojalá, a lo mejor, estén aportando algún dato que permita sostener todavía que Santiago Maldonado está con vida. Claro. Ojalá. Esto fue el 22 de agosto. Sí, sí, sí. Quiere decir que, si es cierto esto, el pibe estaba con vida para esa fecha. Estaba con vida para esa fecha. El 22 de agosto lo trasladaron Talpe, que se llama la... Sí, Talpe, Talpe cerca ahí de... ¿Habrá alguna cámara de seguridad de algo en ese pueblo? Porque lo dejaron en la entrada del pueblo. Si el pueblo tiene, no sé, la verdad yo no conozco ya en esa zona, no conozco, pero alguna cámara de seguridad por ahí tiene que haber. Alguien más del pueblo, si lo dejaron en esos pueblos, son pueblos chicos. Tiene que haberlo visto. Claro, claro, exactamente. Con semejante difusión que ha tenido el tema, nadie lo ha visto. Solamente estas dos personas que dicen haberlo dejado en la calle principal, en la entrada del pueblo. ¿Otro dato raro? Sí, o él mismo que no dé señales con la repercusión que ha tomado el tema. Claro, o él mismo. Lo dato raro es que no le hayan repreguntado el nombre. Sí, sí. Yo voy acá en tu auto con una persona que auxilias en la ruta. Sí, no te dice el nombre. Y mínimamente decís, pero ¿y cómo? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Claro. ¿De dónde venís? ¿Dónde naciste? Bueno, pero estaba bastante... ¿Oriundo de dónde sos? Sí. El hombre dijo que estaba como bastante... Pero le pregunté si no estaba perdido. El hombre dijo que lo veía un mal estado de salud. Sí. Como dejando entender, dijo que es una persona que tiene pocos días. Sí, ¿y ahí lo vas a dejar en la ruta? Claro. No sé. ¿Tipo que está golpeado? Este es un testimonio... No están sus cabales. Este es un testimonio raro. Testimonio raro. Para tomar con pinza. Sí, para tomar con pinza en medio de toda esta maraña de cosas que aparecen. No desestimarlo tampoco. No, no, para nada, por supuesto, pero está todo cambiado, todo mal. Uno dice que lo vio, el otro dice que no lo vio. El otro dice que sí, el otro dice que no. Bueno, la hipótesis por ahora para la justicia, la hipótesis central, la que se lleva toda la ficha, es la de gendarmería. Es decir, hasta ahora es la de gendarmería. Lo que sucede es que en el medio están ocurriendo cosas, qué sé yo, que son incoherentes. El muchacho Mapuche que dice haberlo visto desde una loma con un larga vista. Y después le preguntan dónde tenés la larga vista y el chico dice, no, lo perdí. Bueno, qué sé yo. Hay una suma de cosas que embarran y embarran. Yo sigo apostando a que hay una acción de la gendarmería, una responsabilidad de la gendarmería altísima. Altísima, altísima. Otro de los cabos sueltos es que Patricia Bullrich le habría dicho a la chica de María Victoria, a Victoria Donda. A Donda. En una conversación privada o de café. En el inicio de esta investigación y de este problema que tiene en jaque a muchos funcionarios del gobierno nacional. Le habría dicho, parece que a algún gendarmería se le fue la mano. Le dijo a María Victoria Donda, informalmente. Y después vemos a la ministra de seguridad poniéndose del lado de la gendarmería. Jugándose la vida y el puesto, defendiendo absolutamente a la gendarmería. Porque te acuerdas que dijimos acá, se ha puesto muy del lado, o sea, no ha dejado nada. Ayer le preguntaron a Garabano, el ministro de justicia. ¿Usted pone la mano en el fuego? No. No, por supuesto. ¿Cómo dijo yo no? Por supuesto. Estamos investigando. Por supuesto, por supuesto. Bueno, es muy complicado. También a mí me resulta complicado que el gobierno no logre meterse en medio de gendarmería y lograr que alguien dentro de la gendarmería aporte datos que permitan abrir un poco más el abanico. Porque bueno, está bien. Todos decimos, la responsabilidad es de gendarmería. ¿Qué dicen los 70 gendarmes que participaron de ese operativo? Se los ha interrogado firmemente, se les ha buscado algún otro elemento. Bueno, no sé, yo todo eso es una cosa increíble. Lo único que queda claro, Lagarto, es que la actuación de la justicia ha sido penosa. Penosa. Es penosa también. Es lamentable. Uno no sabe si lo demoran por una cuestión política para un lado o por una cuestión política para el otro. Porque se ha politizado. Entonces todos toman la bandera de este caso como si fuera una bandera electoral. Lamentable para nuestro país y lamentable también para los dirigentes que la levantan con ese sentido. Esta es una bandera de los derechos humanos, no una bandera de una elección de medio término, ni de un partido político, ni de uno. Esta es una responsabilidad del gobierno que deberá responder por ello, pero no por eso tomarlo como una bandera electoral. Que obviamente es bastante pobre y bastante elemental hacerlo. Pero a mí me llama mucho la atención el grado de mezcolanza que se ha hecho con esto. Igual manera se hizo con Nisman. Exactamente igual. De igual manera se hizo con Nisman. En el lugar más caro de Buenos Aires, en Puerto Maduro, no andaban las cámaras de seguridad. Pero una mezcla tremenda. Qué casualidad. Una vergüenza. Tremendo, tremendo. Y lo que resulta también extraño y poco creíble es que un juez no pueda determinar una inspección en un terreno porque es un terreno sagrado. Claro, sí, sí. Es decir, ¿sabes cuál es el temor? Que el RAM van a ocasionar un enfrentamiento y va a haber... Pero ponés muchas más fuerzas de seguridad. ¿Por qué va a haber un enfrentamiento? Tomás los recaudos para que la justicia pueda ver si uno fue enterrado ahí, si no está en alguna vivienda de ese sector. No se puede entrar. Bueno, sí, es una locura. La verdad que es una locura.